Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. La editorial Panini está sacando a la palestra una serie de cómics de alto nivel en formato gigante que te permite disfrutar a lo grande, nunca mejor dicho, de aventuras relativamente cortas de nuestros queridos héroes de Marvel con unas letras grandes y unos dibujos enormes que agradecerán los lectores. Tengan buena o mala visión. Y si hace unos días hablamos del Capitán América de Jim Steranko, en esta ocasión le toca el turno a los cuatro fantásticos Círculo Cerrado. Bienvenidos a la encrucijada del infinito, en la que nuestra querida familia de Marvel tendrá que adentrarse en el inframundo y en el corazón de la zona negativa, que es como una especie de pesadilla de Rildy Scott, como dice la antorcha humana. Y también es una oportunidad única para disfrutar del talento del guionista y dibujante Alex Ross, el rey del hiperrealismo, tanto en Marvel como en DC Comics, que en esta ocasión se atreve con un diseño muy original a lo Francesco Frank Avila, cambiando los formatos de viñetas con el fin de impactar y sorprender al lector, con esas viñetas en las que los cuatro fantásticos se preparan para dar el salto a la zona negativa. Un cómic de gran belleza con guiños al cine clásico de ciencia ficción, como al de la invasión de los ultracuerpos de Don Siegel con guión nada más y nada menos que de Sam Peckinpah, entre otros. A las películas de serie B también de Jack Arnold, director de Tarántula o El hombre menguante, a la hora de hacer razonar a Richard con un lenguaje pseudocientífico. El personaje de Susie Stone en esta ocasión guarda un parecido razonable y muy relacionado con el de la gata de Hollywood, Michelle Pfeiffer, y la sex symbol Kim Basinger. La aventura está cargada de una misma en la que está presente el valor de la familia con lo que este cómic no solo entretiene sino que es una excusa para hablar de la importancia y de la necesidad de formar una familia que esté fuertemente unida, con fuertes lazos, en la que vemos a unos padres como Richard y la mujer invisible que se sacrifican por sus hijos, que se desviven por ellos para salvarlos y educarlos. Con frases del tipo, han invadido nuestro hogar, han invadido el lugar donde viven nuestros hijos, dice Susie Stone preocupada. Y, por supuesto, donde no puede faltar, al hijo adaptivo, entre comillas, Ben Green, alias la cosa, en diálogo con su amigo del alma, Richard, con frases del tipo Oye, ¿a qué le estás dando vueltas, estirado? Dice la cosa con el descaro que le caracteriza, a lo que responde el hombre elástico. Creo que nos topamos con unas cuantas verdades universales. Y es que los diálogos de los personajes de Marvel a veces llegan a ser bastante profundos, sobre todo los de estos dos amigos. Tampoco pueden perderse los piques entre el cascarrabias Ben Green y el bromista Johnny Storm, que son simpaticísimas, como siempre, ni sobre todo ese abrazo en el que se funde toda la familia, ese momento en el que todos los personajes se unen en un abrazo. Finalmente me quedo con la viñeta de Contrapicado, en la que vemos un rascacielos mientras la lluvia cae con fuerza. Si te gustó este comentario, quizá podrías recomendarle nuestro canal de iVoox CineLibertad a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.